buenas compañeros bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí al canal de abril de carriles bueno pues mucho me habéis preguntado en anteriores vídeos que para qué es esto para qué es esto que tengo puesto aquí esta cuerda de pita para qué es esto en la suelta también la tengo puesta también le tengo puesta en la suelta mira para qué es bueno pues un criado con experiencia los aves un criado que no sea novato lo sabe esa cuerdecita que bien ve aquí vale esa cuerdecita e incluso aquí también la veis son las hembras de canario que ellos son los machos incluso aquí también la veis es para el picaje porque en la muda en la época de cría algunas veces también con el falta material de construcción sobre todo en la muda y en los periodos de entretiempo los pájaros empiezan el picaje es decir como le dé por picar un pájaro a otro pájaro o incluso un pájaro a picarse a sí mismo se le caen las plumas se queda feo se queda destrozado y bueno qué es lo que yo le he puesto la cuerdecita de pita para qué pues los pájaros en vez de picar los canarios algunas veces funciona en la mayoría de los casos la cuerda pican la cuerda se entretienen con ella la deshilachan y demás está por ejemplo se la puso ayer aquí hayan empezado a deshilachar algo que pasa esta se la puso hace unas semanas y mira cómo se entretienen a deshilachar lo que es la cuerda vale así no hay problema de picaje así no hay problema de picar eso pasa cuando hay pájaros en una aula en plan varios pájaros si hay uno o dos lo mismo no pasa nada pero cuando haya varios pájaros si es verdad que pasa un poco más y sobre todo jode mucho cuando estamos en la época ya esperando los concursos porque hay gente que no mete los paros en la aula de concurso entonces puede ser que o con un pájaro solo en una aula que el pájaro por extreo lo que sea se autopique a él mismo y se echa a perder plumaje así que bueno compañeros si tenéis un problema de esto de que el pájaro pierde pluma y demás y os habéis prevenido habéis prevenido echándole como para los ácaros para las cosas o por ejemplo por un momento tiene o por un usan pues si sabéis que no va a ser de ningún ácaro o ningún piojillo ni nada probar con la cuerda a ver si es el mismo pájaro que está picando o si veis al mismo pájaro que está picando el mismo o incluso a otro le ponéis la cuerdecita que no pasa absolutamente nada lo mismo vale esta cuerda lo mismo vale cordón de zapatos lo mismo vale pero si es verdad que tengáis cuidado con las cuerdas porque por ejemplo esto es natural vale esta cuerda es natural esto no no les pasa nada a ellos que pasa un cordón de zapatos si es por ejemplo algo algodonado cuando empieza a sacar hebra 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 cuando empiezas a pelucharlo ahí se pueden enganchar las patas porque es muy enredoso entonces los pájaros con esto tienen que tener cuidado que es lo que pasa esta es natural y esta se desfilaja muy pronto incluso se parte fácil vale si un pájaro meta aquí la pata no le pasa nada no le pasa nada porque puede salir fácilmente en el algodón y demás no así que bueno compañeros espero que les haya gustado el vídeo que bueno si les funciona este consejo pues que me lo pongáis por los comentarios y demás yo creo que no es una cosa nueva verá esto más viejo que anda para adelante y bueno un saludo y hasta el próximo vídeo ya sabéis en la descripción tenía lista gran por si me queréis seguir ahí subo también cositas